¿Por qué aún no he recibido el reporte que debería estar en el expediente de Kurtulúz Yorul más? Parece que Erul no habló con él. ¿Hay algún problema, Unal? Señor Onur, espere, iré a verlo para hablarle de esta situación. Me parece bien. Te espero aquí ahora mismo. Adiós. No, 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 no. Esto está mal. Iré a la oficina de Onur y terminaré con todo esto. La verdad no me acuerdo de nada de eso. ¿Para qué te voy a mentir? Erul, ven rápido. Pero creo que parece que la comida empezó a ser digestión. Tú ve a la oficina y en un momento te alcanzo. ¿Qué te sucede? ¿A dónde vas, Erul? La naturaleza me está llamando y es urgente, pastelito. Pero yo quiero ir contigo. Bueno, entonces vamos juntos al baño. ¿Por qué me haces decir esas cosas, Filiz? Vamos, no me tardo. De acuerdo, de acuerdo. Pero no te tardes, ¿eh? No me hagas esperar. Te voy a extrañar, amorcito. No me tardo. Ahora te alcanzo. Erul, ¿qué haces? Espera. A ver, cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó? No pasó nada. Mi abuela estaba con nosotros y todo estuvo tranquilo. Bueno, estuve todo el tiempo fingiendo que no sabía nada. No te preocupes. Erul, ¿estás seguro que estás fingiendo? Niña, ya me conoces. Fingiendo. Bueno, vamos. Cuéntame con detalle. Estoy tan aburrida. Tengo una idea. Voy a salir a buscar a alguien para molestar en esta oficina. Eso es lo único divertido que se puede hacer en este aburrido lugar. Seguro no lo es, pero ahora que Lale está embarazada, mi esposa tendrá que ser más cuidadosa. Y ya, fue todo. En realidad, no hay más que decir. Entonces, la descerebrada de tu esposa no le ha contado nada a Lale. Porque si lo hubiera hecho, Lale no estaría tan cerca de Onur, digo, no es tan miserable. Seguro no lo es, pero ahora que Lale está embarazada, mi esposa tendrá que ser más cuidadosa. Ah, ¿cuidadosa la chismosa de tu mujer? No me parece que lo sea. Yo tuve que deshacerme de mi... sortija de diamantes por esto, Erul. Ah, ¿de qué sortija hablas? Erul, ¿de qué sortija crees que hablo? Erul, le dije a Onur que estaba enamorada. Y después le regresé la sortija y todo, ¿para qué? Para poder, aunque sea por una vez, poder abrazar a Onur. ¿Te deshiciste de tu sortija de diamantes? Eso me parece demasiado. Demasiado. ¿Demasiado? ¿Te parece demasiado, Erul? ¿De qué estás hablando? Es mucho más que demasiado, mucho más. Entre. ¿Puedo pasar? Te escucho, Unal. Erul no ha hablado con usted, ¿verdad, señor? ¿Erol? ¿Erol, qué tiene que ver en esto? Señor Onur, la verdad es la siguiente, que el incidente de Kurtulúz Yorulmás no fue su culpa. De hecho, él pudo haber evitado aquel desastre. ¿Qué quieres decir con eso? Entonces, ¿por qué lo despidieron? Fueron instrucciones del señor Erul. Además, nos dijo que no le diéramos ninguna compensación. ¿Por qué nunca me informaron nada de esto? Lo siento mucho, señor Onur. Empresa Sarihanoglu nunca había hecho algo tan inmoral. Tiene razón. Lo que el señor Erul quería era evitar que la compañía se viera involucrada. Luego nos pidió que le diéramos la compensación por fuera. Entonces, me sentí un poco más aliviado. No te creo. ¿Qué hizo? ¿Qué? Mira, pensamos en él y me llama Onur. Contéstale. Tal vez sea importante. Con él nada es importante, cariño. Erul. ¿Cómo estás, primo? ¿Estás en la empresa? Así es. ¿Necesitas algo? Puedes venir a mi oficina. Es importante. Creo que sí puedo. En un momento voy. Ya viene. Señor Onur, créame. Le he dicho toda la verdad. De acuerdo. Una vez que llegue Erul, escucharemos su versión. ¿Qué dijo? Dijo que era importante y me pidió ir a su oficina. Erul, vete, vete. Vamos, me cuentas lo que pasa. Bueno, ya voy. ¿Qué pasa? Ahora sí sé lo que voy a hacer. Primo, ¿qué sucede? ¿Qué es tan importante? Buen día. Erul, Kurtuluz trabajó en nuestra empresa hace algunos años. ¿Y cuál Kurtuluz, Onur? ¿De quién hablas? ¿De tu cuñado Kurtuluz? Bueno, te juro que no lo sabía. Nosotros lo despedimos injustamente. Ni siquiera lo compensamos. ¿Sabes algo de esto? ¿Que sí sé algo de esto? No sabía que cosas como estas pasaran en nuestra empresa. Gerente, ¿cómo es que algo así sucedió? Espere, señor Erul. Usted personalmente dio la orden. De hecho, dijo que lo arreglaría personalmente. ¿Me va a dejar con toda la responsabilidad? ¿Estás seguro que yo dije eso? Pasó hace tanto tiempo que ni siquiera me acuerdo haber dicho algo así. Dejemos de distribuir noticias falsas como esta. Tú me conoces, primo. Tengo tres palabras. Justicia, ley y libertad. Eso es todo. Gerente, deberías tener más cuidado con lo que dices. De acuerdo. Pero si algo como esto vuelve a pasar, sabes que no sería nada bueno para ti, ¿verdad? Lo sé, lo entiendo perfectamente. Está bien. Tengo que compartir esta situación con nuestros socios. No quiero que tengamos secretos. Unal, quiero que le informe esa contabilidad, que le tienen que pagar la compensación completa al señor Kurtulúz Yorulmas. No se preocupe, señor Onur. Me encargaré de esto. Yo mismo seguiré el caso. ¿Está bien? Y eso será todo. Un momento. ¿La compensación completa? No entiendo. ¿Quieres pagarle con intereses? Creo que deberíamos darle un bono y ya. Si sigues hablando de ese modo, la compensación se pagará de tu cuenta personal. ¿Lo sabías? Ah, bueno. Entonces encarguémonos de pagarle ahora mismo y que sea con intereses. Bueno, gerente, ya sabes qué hacer. Puedes retirarte. Y por favor, ten más cuidado con todo lo que hablas. Con permiso, señor. Eres muy bueno haciendo esto. Estás haciendo exactamente todo lo que un buen cuñado haría. Proteges los derechos de tu cuñado hasta el fin. No digas tonterías, Herol. Hubiera hecho lo mismo por cualquier trabajador de la empresa. ¿Y sabes algo? No sé a cuánta gente más despidieron de esta horrible manera. Claro, entiendo. Pero aquí el problema es que tenemos gente que no está calificada y no saben lo que hacen. Por eso esta situación se puede volver a repetir. Esta compañía necesita un líder, así que debemos estar al pendiente de cosas como estas. Así que iré a hacer exactamente eso. Ya es tarde. Y por favor, no dejes que algo así vuelva a suceder. Eso espero. Me voy. Hola, cariño. ¿Qué haces, cariño? Amamantea a Mir y acaba de dormirse. Entonces hay que salir, cariño, ¿te parece? Para que tomes aire fresco. Sí, me encanta la idea. Está bien, entonces iré a recogerte. Está bien, cariño. Adivina qué, Onur quiere que salgamos un momento a distraernos. Le dije que sí, pero ¿cómo voy a dejar a Mir aquí solo, hermana? No te preocupes, Lale. Estás cansada de estar aquí. Salir te hará bien. Además, yo puedo cuidar a Mir. No lo quiero dejar solo. Es muy pequeño. Hermana, date cuenta de que atento es Onur. Te está dedicando tiempo a pesar del trabajo. Además de Mir, va a estar bien. Sí, está bien. Aunque no podré estar fuera por mucho tiempo. No quiero descuidarlo. Si pasa algo, llámame. Está bien. Mira, cualquier sonido o cosa extraña que notes que haga, avísame de inmediato. Está bien, hasta luego. Vete, anda. Iré a revisarlo. Antes de irme. Deprisa. Si hubiera anulado el acuerdo, mi familia se habría opuesto. No me hubieran dejado casarme y además hubieran hecho un gran alboroto de ello. Lale se va a molestar conmigo porque organicé mi boda en medio de una mentira. Muy bien. Gordo y claro. Sin las partes de más. Creo que ya podemos enviarlo. Me hubiera encantado enseñárselo a Lale cuando estaba con ella, pero por desgracia no pude. Oigan, ¿ya lo voy a enviar? Ojalá que se conceda nuestra voluntad. Espero que provoquemos lágrimas, que haya constantes peleas. Ojalá que se separen y no se vuelvan a juntar nunca más. Amén. Amén. Bueno, muchachos, me retiro. Los dejo con la alegría de haber terminado esta misión con un éxito inigualable en muchos años. Gracias, mamá. Gracias a nombre de todos los que han participado en la realización de esta operación. Eres excelente. Es una sultana. Te juro que es una sultana. Es alguien con una personalidad única. Y no solo lo digo porque sea mi madre. Ya vete. Es muy talentosa. Anda. Ay, hermano, te ves hermosa. Ay, no lo sé. No he salido desde hace mucho. ¿No crees que exageré? Para nada. Te ves muy bien. Por cierto, Nergis, mira, cambia de opinión. No voy a dejar a Emir. Ay, hermana, es solo por una hora. ¿Qué te preocupa? ¿A qué te refieres con que una hora? Como te dije, estaré solamente diez minutos, tomaré té y me regresaré. Hermana, por favor, no digas locuras. Ser una buena madre no es ser esclava de tu hijo. De acuerdo, voy a ocuparme de mi hijo, pero también tengo que darme algo de tiempo. Y no voy a ignorar a mi esposo. Exacto, equilíbralo todo. Está bien, Nergis. En balance, está bien. Ay. Ay. Me llegó un mensaje. ¿Es de mi cuñado? No... Es desconocido. La verdad es que tengo algo importante que decirte. Le mentí a Lale. Le dije que anulé el acuerdo, pero no lo hice. Sí, es mejor que hayas hecho eso, hijo. Es lo más pertinente. Sí, tío, es cierto. Si hubiera anulado el acuerdo, mi familia se habría opuesto. No me hubieran dejado casarme y además hubieran hecho un gran alboroto de ello. Organicé mi boda dentro de una gran mentira porque era necesario, tío. No puedo creerlo. ¿Qué pasó, hermana? Onur me mintió sobre el acuerdo. ¿Cómo que mintió? Nergis, prepárate. Lale. Hermana. ¡Nale! Hermana, ¿qué estás haciendo? Nergis, nos iremos de aquí. Hermana, tranquilízate y espera un minuto. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Qué clase de explicación puede haber para mentirme así, Nergis? Mientras me miraba a los ojos, me hablaba de honestidad. Hermana, tal vez tuvo que mentir debido a su familia. Está bien, su familia puede estar contenta. Pero no quiero estar ni un minuto más aquí, Nergis. Hermana, no decidas algo mientras estás molesta. Tienes un hijo con él. Nergis, él llegará en cualquier momento. Ayúdame y vámonos de aquí. Está bien, entonces vamos a casa y podrás calmarte. Está bien, pásame mi ropa, Nergis. Hermana, le marcaré a Niloufer para que le diga a mi madre que no venga, ¿está bien? Gracias, alistaré a Mir. Niloufer. Dime, madre. Cariño, ya me voy. ¿Hay algo que quieras decirme? No, mamá, dales mis saludos. Eh. ¿Qué más me falta? Sí, diga. Hermana, no dejes que mi madre escuche. Vamos a ir a la casa. Encuentra alguna excusa y ven también. Pero que mi madre no vaya a la casa de Lale por ahora. ¡Ah! Cuéntame qué es lo que pasó. Está bien, está bien. Cuelgo y voy para allá. Espera. Escucha, madre. Sí, querida. Madre, llamaron de la escuela. Gusa está un poco enferma. Tengo que ir a ver qué le sucede. Eh, yo también voy de salida, hija. Vámonos juntas. ¿Está todo bien? Descuida, no es grave. Voy a ir a ver cómo está. Si no es grave, entonces ¿por qué tienes tanta prisa? Te llamo después, mamá. Espera, se me ocurrió algo. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió todo esto? Les dejo a la niña solo por dos días y ahora está enferma. Es el colmo. Hermana, le cubriste la cara, ¿cierto? Lo hice. Toma mi abrigo y vámonos. Ay, ¿qué fue lo que sucedió ahora? ¿Por qué nunca podemos tener un día tranquilo? Seguro es obra de alguien más. ¿Lale? Oye, hermana, ¿qué sucedió? ¿Nergis, qué pasó? ¿Lale? ¿Lale? Tranquila, hermana. Él debe tener alguna explicación. ¿Por qué no hablas con él sobre todo lo que está sucediendo? Dime, ¿qué clase de explicación puede tener para mentirme? Me mintió y no le importó nada. Dijo que ya había cancelado el acuerdo. ¿Qué le voy a decir a mi madre? Tienes razón, hermana. Él debió decirte la verdad sin importar qué sucediera. Tal vez le dio miedo que hubiese algún problema antes de la boda. Incluso lo presumía. Decía, la confianza en una relación es muy importante. Dijo eso. ¿Qué pasó? Él era el que me mentía mientras me miraba a la cara y hablaba de confianza. Oh, solo han pasado tres días desde que te convertiste en madre. Además, ni siquiera has podido recuperarte. ¿Qué es esto? Tres días de felicidad y todo se derrumba al siguiente. ¿Qué haremos con mi madre? No le podemos decir nada de esto a mamá, Lale. Se volverá loca si se entera. Mamá querrá saber por qué ustedes se pelearon. Lo más probable es que me diga que regrese a casa. ¿Qué tal si decimos que salió en un viaje de negocios urgente? Pienso que esa es la mejor opción. Claro que no. Te dirá que te quedes en tu casa y se quedaría contigo, hermana. Tampoco podemos decir eso. ¿Qué podemos decir para que no quiera venir? No puedo volver a esa casa. No quiero ver su rostro. En serio. Eso es algo difícil. Ahora tienen un hijo. ¿Dónde irías? Pues eso es lo que él cree. Esto es culpa de mi cuñado por no decirle nada a su familia. No lo entiendo. Alguien graba un video en la oficina sin que se enteren y después te lo envía a tu teléfono. ¿Qué esperaban que sucediera con eso? Ay, esperen. Me pregunto qué serpiente está detrás de esto. Es Erol o no sé quién sea. No sé qué quieren. Quiero que me dejen vivir en paz con Onur, tener una familia feliz y estar en paz. Me dije, estás embarazada, vas a tener un hijo y una vida muy feliz. Ahora soy madre. Creí que todo mejoraría, pero no fue así. Ellos no me dejan tranquila, no me dejan en paz. Hermana, ellos no te darán esa tranquilidad. Estrés durante el embarazo y ahora después del parto. Incluso alteran a mi sobrino. Efurezco con solo de imaginarlo, hermana. No sé qué pensar en estos momentos. Ay, es mi madre. ¿Qué le diré? Hola, madre. Hola, Lale. Mi cielo, no había podido terminar en el trabajo e ir a la casa. Discúlpame. Voy enseguida. ¿Cómo estás, hija? Oye, no vengas a la casa. Escucha, estoy en la tuya. ¿Cómo que en mi casa? Así es. A Onur se le presentó una emergencia y salió de la ciudad. Por lo que regresé a casa. ¿A qué te refieres con una urgencia? ¿Por qué te fuiste? Yo pude haber ido. El bebé apenas tiene tres días de nacido. ¿Por qué lo estás sacando de la casa, hija? Sí, tienes razón. También pensé en eso, madre. Es que, mira, me visita tanta gente que no me siento cómoda. Vine para tomar un pequeño descanso. Está bien, hija, entiendo. Por supuesto. Aunque si te hacen falta algunas cosas, puedo pasar por ellas. No, madre. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hija. Ahora, ¿quién sabe qué le habrá hecho la señora Gildiz que prefirió escapar de esa casa? ¿Qué le habrá hecho la señora Gildiz Gildiz? ¿Y dónde están todos? ¿Emil estará durmiendo? Lale. ¿Lale? ¿Amor? ¿Lale? ¿En dónde estarán? Amor. ¿Lale? ¿Cariño? Seguramente llegó a la casa. No voy a contestar. ¿Qué haces? Contéstale. Contesta, contesta o llamará a mamá. Está bien, hermana. Sí, dime. Cariño, ¿dónde estás? Me preocupé. ¿Es cierto, Nur? ¿En serio? Lale, ¿qué pasa? Oye, ¿sabes qué pasa, Nur? Escucha, voy a hacerte una pregunta. Hasta ahora no has sido honesto y me has mentido. Por lo menos sé honesto en esta ocasión. ¿Está bien? Ese maldito acuerdo sigue en pie. Así es. Tuve que decirte esa mentira, pero... te juro que estaba por hablar contigo, Lale. Quisiera creerte de verdad. Qué vergüenza. No te atrevas a llamarme. Ni se te ocurra llamarme. Lale. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué te dijo, cariño? ¿Cuál fue su explicación? Cuéntame. ¿Y qué otra cosa iba a decir? Dijo que sí, hermana. No hay otra cosa que explicar. Él sabe qué tan importante es la confianza para mí. Y aún así, Nur me mintió. Es un hipócrita. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa, Nur? Soy Nilufer. Nilufer, ¿dónde estás? Voy a ir. Necesito hablar con Lale. Estamos en casa, Nur. Tranquilízate. Por favor, no queremos que vengas. No lo hagas ahora. Lale se encuentra muy alterada. Y creo que no es el momento de hacerlo. Lo sé. Pero no me dejó explicarle nada a Nilufer. Sí, pero no le expliques nada ahora, Nur. Le dijo a mamá que tú saliste de la ciudad por trabajo. No nos pongas en una situación difícil. Primero deja que Lale se calme. Hablarán cuando estén más tranquilos. ¿Está bien? La lastimé. Lo siento mucho. Hablarán mañana. No te preocupes. Ya cálmate. ¿Cómo está mi hijo? Bien. Él está bien, Nur. No te preocupes. No iré para no alterar más a Lale. Pero, por favor, pídele que me marque. Mañana, Nilufer, ¿está bien? De acuerdo. Entonces hablaré con Lale. Nos vemos. Adiós. ¿Qué te digo, hermana? No mucho. Sonaba muy preocupado. Esta ocasión mi hermana está muy desilusionada. No creo que lo perdone tan fácil. No lo sé, cariño. Ya veremos. ¿Quién sabe qué puede pasar ahora? Esperemos para ver cómo resultan las cosas. Lale. 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 Gracias.